Música Por favor, ¿qué es lo que quiero bailar? Un fin de esos días, un niño en mi espalda Veo que estoy cansado, necesito un poco de emoción Por favor, ¿qué es lo que quiero bailar? Por favor, ahora voy a bailar Buscar en Roma Por favor, no sé lo que quiero Les voy a bailar